Claro, música básica. Estamos de nuevo con... Cocinar no con las rechugas. No, 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 no. Siempre le cambié ese nombre, Eugenia. Bueno, estamos cambiando... ¡Cocinerita! ¡Cocinerita! No, 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 no. ¿Hablemos? No sé. No es de comparar la guitarra. ¿Y ajo? Si esta traes cualquiera. No, 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 no. Ay, que no te caería. Eres una comisina. Es una comisina. Eres una comisina. Eres una comisina. Sí, pero yo no soy yo, son vecinos. Sí, sí, son todos. Bueno, ya, ya está. Ya está que somos discriminados. ¿Cómo? Sí, yo. Yo salí y dije... Me sonó ganada. No sé. Vamos a evaluarlo. La verdad, la colaboración de Eugenia fue indispensable para la realización del proyecto. Y ya era. Tengo la mano limpia. Tadadadada. No, no se regala. Si tienen alguna duda, el paso a paso es... www.youtube.com barra, las herramientas del... Este es el, este es el... El del Perro. De lo que se dice. Y también pueden entrar en... ¿Qué? No, si tienes una duda, ponés atrás y empiezas de hueco. Es horrible. Yo como puedo trabajar así. Me dicen que... Me dicen que... Si acá está la de atrás haciendo fondo de pantalla... WOLFER. Ahora podés descargar el WOLFER desde nuestra página web www. www.lasbatitasdlc.blogspot.com .ar 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 .blogspot.com .ar .blogspot .blogspot.com Ya estaba rota, ¿eh? ¡Achu! ¡Era mi vaso! Si, yo le había desolvido de algo que estaba y no sé si desapareció. Pero yo ahora estoy de movimiento, ¿no? No, vaya, no estoy cómoda. Así es la que estaba haciendo más de cosas. ¡Muy bien! Lo que hizo fue comerme el cosito de la grasa. El dulce, y ahora abrirlo. Sin mí, eso sería imposible. No sé, no. Vos, dale, sé que ponerte de leche. Ahora, para... No sé qué. No, para... Claro, la aguja y la tortilla. No sé, sí. No sé, sí. Ay, no sé, tira lo de psicología. No sé, no sé. Por ejemplo, Victoria tiene que ser una tonta para... ¿Puedo saludar a la duda? Tenemos que saludar a la duda. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Evo, está re bien el cáncer me metiste a los pasos. No, para mí es poco. Para mí es por allá. O sea, aparte, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cuál es por el poder? Esperá. No, Eugenio, ¿no te hagan la que elaburás acá? Los míos somos todos directores técnicos. ¿Qué? ¿Qué? Eso estaba muy bueno. Fue muy buena. El otro día... Decido, a lo menos que la duele grité. ¿Qué? Se sentía la... Pero fuerte... ¿Viste cómo se le mueve? Está loca, loca, loca. Loca, nada más. Me llamaba... Y capa. Ahora... Lo dices. Sí, la pinta, loca, loca. Claro, porque ni a ver cómo no es acá, David. ¿Por qué, qué más estás? Está ocupada, la verdad no sé. ¿Qué es eso? ¿Conguiste más? Ya me dice ¿No? Porque yo, acá la escuche y se querrá... No, 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 no. No, 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 no.